¡Suscríbete! Algo que nadie se espera, no se esperará que hable de rubiales, no, vamos a hablar después de rubiales, me voy a referir a algo, a una foto que me pasaron el otro día que me quedé alucinada, que era un estante del súper en el que las botellas de aceite, de aceite de oliva, tenían alarma como las botellas de alcohol, yo digo, si no podemos pagar la luz, si no podemos pagar el agua, si no podemos pagar la hipoteca, y ahora tampoco vamos a poder pagar el aceite, ¿sí ves? Señoras, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué nos queda? Lo pensaremos, empezamos.